Ah, mirá que lindo que estás, Laurita, feliz año, ¿dónde andás? Hola, mi amor, feliz año. ¿Cómo va? Estamos acá re chusmeando de gran hermano. Sí, sabés que está ahí Gastón, obviamente no coincido en nada de lo que diga, ya te lo digo. Dios mío, qué disgusto, qué disgusto. Te detestan. Que pelea todo el tiempo, Gastón. Feliz año, Lau. Nos amamos, feliz año, mi amor, nos amamos con Gastón, feliz año para todos chicos, gracias. Gracias, y no, lo que les digo que esa frase de las mujeres, mirá, yo lo dije del principio, como bien dijo Gastón, hay otras reglas en este juego. Cada año y cada edición, cuando fue aquella la cristianu, era grupos sociales. Hoy en día la lucha es individual, eso hay que mirarlo, la sociedad está muy individualista, muy cada uno lucha por sí y no le importa nada al de al lado. Lo que pasa en la sociedad pasa en gran hermano. Pero dentro de esta historia estoy muy preocupada, muy preocupada cada vez más, por lo que está pasando con las mujeres. Les voy a explicar, yo me puse muy contenta con la salida de Coti, debo ser de las pocas que está contenta. Y les explico por qué. A ver. Aunque la votó más del 67% de la gente, con lo cual mucha gente quería que se bacha, ¿no? Esta es la realidad. Porque el público la votó para que salga. Yo me encontré con muchas mujeres, estuve en Mar del Plata, estuve viendo teatro, otro día les cuento. Pero me encontré con mucha mujer, mucha mujer me paraba, me hablaba. Y ¿saben qué pasa? Coti, más allá de ella, el personaje que se vio en la casa es lo peor de las mujeres. Celosa, caprichosa, envidiosa, traidora, falsa, todo malo. Pero eso no es por ser mujer, es porque su personalidad es así. Comparten, chicas, lo que está diciendo Laura. No, no, no hablo de la estrategia. No, Gastón, no Gastón. A ver que está contestando Gastón, esperen que esperen. Me parece, Laura, que... No, una cosa es la estrategia, perdón. Yo no hablo de estrategia, yo hablo de manera de ser. Me parece que Coti es caprichosa, es celosa, pero ella es así. Celosa, envidiosa. No tiene nada que ver que sea mujer, porque si no le indignamos siempre a la mujer es porque es mujer. Sí, tiene que ver, no, perdón. No, no, no dice que es por ser mujer, al contrario. Digo que ella, como persona, y a sus 20 hermosos años, refleja lo peor de lo que se dice de las mujeres. Porque lamentablemente es una chica machista, es una chica joven, pero que no tiene la cabeza que tienen otras chicas, como por ejemplo Mora, o por ejemplo Tora, o por ejemplo otras chicas jóvenes que no tienen la cabeza tan sexista como Coti. Coti tiene una cabeza de las mujeres de antes, y ¿saben por qué lo digo? Porque todos los temas que hablamos nosotros, Cami Holmes, Wanda, China, siempre es mujeres contra mujeres, mujeres contra mujeres. Estoy harta, chicos, de que los hombres, llámense en su momento Fabián Cubero, peleándose Mika y Nicole, o llámese Mauro Icardi, llámese como se llamen, ellos son los santos, como el Cone y Maxi que se quedan llorando, cual viudos, desarregados. El velorio que le hicieron, ¿viste? Le hicieron un acompañamiento. Son las que luchan y se quedan afuera. Sí. Lo que pasa es, yo coincido con Laura. Es la realidad, chicos. Sí, Maite. No, porque es cierto que, de hecho, Coti, cuando entró, yo no me acuerdo si fue en el casting o qué, pero ¿se acuerdan que ella hacía como alarde de que conseguía lo que quería, como... Que manejaba a los hombres. Manejaba a los hombres, claro. En ese sentido... Terminó en la calle. Terminó en la calle. Y nos maneja fue. Yo coincido un poco, y me parece que también, acá lo hemos hablado, que muchas veces les preguntamos a ustedes, que estuvieron en la casa, esto de personas. Bueno, viste, que te dicen, no, bueno, cuando salen dicen, era un personaje, era mi estrategia, era un personaje. Yo, la verdad, que ahí comparto un poco con Laura en el sentido de, ahí sale tu esencia. O sea, evidentemente... Entonces, que es mala, envidiosa, competitiva. No, pero debe tener algo de eso, porque si no, chicos, te sentís muy cómodo. Chico, le puso picante al juego. Y vos estás todo el tiempo pensando lo que no son. No, hay dos cosas, hay que separar lo que hizo por el juego y cómo es ella. Acá me parece que lo que pasa con Coti es que lo que la saca es cómo es ella. A ella, la gente no se bancó que fuera caprichosa, que fuera celosa, que es el grito agudo, eso es lo por lo que la gente la saca. No, pero también hay otra cosa. Independientemente de si es mujer, hombre, gallina, mono... No, 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 Gastón. No, no, Gastón, la gente la sacó por la traición a las mujeres. Sí, por la traición a las mujeres, por el bolo. Ella usó, ella usó a Daniela y a Julieta. Eso es, yo te acuerdo. Escuchame, ¿quién canta, amiga traidora? ¿Vos te crees que la canción no tiene que ver con la realidad? Pero entonces, sos vos la que está enfrentando a mujeres. Las mujeres están hartas de estas mujeres, chicos. No es un enfrentamiento de mujeres, me parece que es un enfrentamiento de personas y de personas. De jugadores, vos te referís que es una cuestión de jugadores, no de personas. Es de cómo es la persona, independientemente de si es mujer, hombre... Perdón, Gastón, no es así si es mujer o hombre. Ella se sentó en una habitación y les dijo, no las voy a votar a ustedes. Hizo un complot y... ¿Y eso qué tiene que ver con que sea mujer? No, pero no, ¿cómo que no? Porque su personalidad hizo tejer... No, pero para, sacá el género, Gastón, sacá el género, tiene que ver con una traición. No pongo en el género, no pongo en el género, amiga traidora. Pero bueno, en este caso, es una traición a mujeres. Pero perdón, no. Es una traición de... Pero porque justo es su grupo con el que estaba durmiendo adentro del cuadro. No, 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 Gastón, pero vos que es una estratega. No, Gastón, sí es traicionado igual al conejo en dos semanas. No tiene que ver con que sea mujer. Pero Gastón, vos sos inteligente y sos una estratega. A ver. No, no, pero de verdad lo digo, porque es un pibe que estuviste ahí adentro y que llegaste a la final y que sabes cómo es el juego. ¿Vos no te pensás que Coti hizo todo esto con un fin para quedarse ella sola con los hombres? ¿Iba a sacar una por una? No, para mí no tenía una prioridad por sacar primero a las mujeres. Ella quería sacar y traicionar. Ella se quedaría de gana por entrar al confesionario. Ella pensó que siendo mala iba a... Pero acordate lo que pasó con Mora. ¿Por qué la sacó a Mora? ¿A quién le molestaba Mora en ese momento? Y ella fue y dijo, a mí me molesta, a mí me molesta. Y le hizo una espontánea y la sacó a Mora. Pobre Mora, ni a la familia molesta. Ya antes empezó con esta historia. Pero le molestaba a Mora porque, por lo que vos decís, parece como que le molestan las mujeres. No, pero... No, para mí no era la mujer. Le molesta a Mora, no era mujer. Pero, Bartón, lo que sí hay una realidad es que ella utilizó este discurso feminista de Cuidémonos entre Nosotras para después traicionarla. Eso me parece que es lo que la gente no le perdonó. El discurso feminista lo usaron todos, desde la Tora hasta todo. Todo el feminismo de Cartón lo usaron todos. Y así que fue la Tora. No, 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 no. La Tora se paracó. No tiene nada que ver con feminismo. Eso, chicos, no mezclemos palabras. Esto es una alianza de la casa, más allá de feminismo y feminismo. Ella es traidora per se, pero traicionó a quien le convenía. Porque vos estás más cerca de esas mujeres. ¿Por qué no fue y no traicionó a Marcos y Agustín? Ella intentó traicionar a Agustín, pero no pudo porque no tuvo alianza. Y no estaba todo el día ahí chucuchuco. Porque cada vez que ella escuchaba hablar a Daniela y Julieta, se metía. Cada vez que escuchaba hablar, ella estaba adentro, ¿entendés? Porque tiene un poder que no tenía con los varones. Sí, estoy de acuerdo completamente. Y se quiso meter en los varones. Por eso dormía en la cama del Cone, para ver si escuchaba y sabía todo. Porque de Sonsa no tiene nada. Vos decís que lo usó el Cone también, Laura. El problema de su estrategia es que dejó todo expuesto. Ella no es una buena jugadora. Porque un buen jugador no deja su juego expuesto. Ni lo hace tan rápido. Ni lo cuenta. Claro, es verdad. Ni lo cuenta ni lo muestra. Y vos creés que entonces lo del Cone es un acting. Lo usó Alcone. No está... No, yo creo que le sirvió en la casa. Ella le dijo que si dentro de un mes afuera consigue otro tipo, que chau chau. Ya se lo dijo él. Le dijo dos meses. En dos meses es caduce. Ahora, pero un poco desmedido de la emoción de él y el santo, el velorio final, digo, ¿no? Para mí que se vio con un pie en la calle. Dijo, soy el que sigue. Y ahora está con el psicólogo. Está con el psicólogo, chico. ¿Se quiere ir, Laura? No creo. Va a ser como Maxi. Como Maxi. Ahora que encima se viene el premio del auto, mi amor. Ellos todavía no saben. Pero la casa lo va a nominar, piensan ustedes. Para mí ahora con la salida de Cote y la casa sabe que es más débil. Lo van a querer probar, van a entrar al confesionario y van a decir, como lo quiero mandar a placa porque me parece que no tengo a nadie con quien votar. Con cualquier excusa lo van a mandar. Claro. Lo van a probar. Para mí, te digo cómo viene la casa. A ver, Laura. Vamos a ver qué pasa, porque hoy están con las compras. Para mí la casa tiene dos puntas. Una, las mujeres van a ir contra Agustín. ¿A Agustín? Agustín está en la mira. Sí. Y otra, ojo con Daniela. Porque Daniela está traicionando a Romina y a Julieta porque volvió con Tiago. La huy, Tiago. Si no, ahí se sienta y les explica. Sí, claro. No, Tiago por ahora tampoco corre peligro. Para mí va a dar. Para mí Tiago sí corre peligro. Para mí corre mucho peligro. Para mí la historia pasa más por Agustín. Porque me parece que Tiago viene ganando cinco pruebas del líder seguidas. Viene ganando muchas pruebas del líder. Es muy bueno. Le pone absolutamente todo. Y a muchas veces, las últimas semanas, se lo ha querido nominar a Tiago. Y la casa no ha podido porque era líder. Claro. Entonces me parece que esta semana quizás, si pierde la prueba del líder, van a sacarse todas las ganas que han tenido de ponerlo en placa. Y probarlo. Para mí, tanto... Mirá, hoy lamentablemente es fundamental la alianza de las mujeres porque son cinco a ocho. Cinco chicas, ocho varones. Si estas cinco chicas, de algún modo, no se ponen de acuerdo para nominar, por ejemplo, a Maxi o a Agustín, se la van a ver mal. Y se la van a ver muy mal Daniela. Te digo que Daniela se la va a ver mal porque las chicas, en este momento, hablaron Romina y Julieta y no entienden con qué estrategia volvió Daniela. No entienden qué está haciendo con Tiago. Es insoportable.